¿Qué pasa con Durango? La indicación que tiene el Secretario General de Gobierno es para que ya veamos con los concesionarios en tanto se avanza en el Metrobús, cómo podemos hacer que tengamos un transporte más digno. Pero en Durango mi reconocimiento a todos los concesionarios del transporte público donde han hecho un esfuerzo por mejorar no solo el transporte individual, o sea de taxi, sino también el colectivo como son los camiones. ¡Gracias!